que está lista para regresar a los escenarios. Y nos vamos a ir a nuestro bloque de espectáculos. ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al bloque de Exitosa Espectáculos. Cambiamos la información, vamos a cambiar todo el tono y empezar con Azucena Calvay, porque ella ha mencionado en sus redes sociales que está lista para regresar a los escenarios. Como se recuerda, a inicios de septiembre, la cantante dio a luz a su primer bebé con Jonathan Chero y ahora, mediante su cuenta de Instagram, habló de sus presentaciones próximas. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuento que los extraño mucho y no veo la hora de regresar pronto a los escenarios. Para ello me estoy cuidando y me he dado el tiempo necesario para retomar mi carrera musical y estar nuevamente con todos ustedes. Como ella acaba de mencionar, dijo que extrañaba mucho a todo su público y que no ve la hora de regresar. Para esto también se está cuidando bastante y próximamente estará lanzando las fechas oficiales de sus presentaciones. Vamos a ir rápidamente con otra mamita, porque Melissa Club ha celebrado el baby shower de su primera hija con el futbolista Jesús Barco. Una celebración grande, pero con pocas gentes, solamente familias y amigos cercanos. En las imágenes que vemos en redes sociales vemos a Melissa vestida con un vestido satín de color rosa y se nota la enorme pancita. Cabe mencionar que el encargado de organizar este evento fue el padre de la primera hija de Melissa Club, Raúl Marquina, ya que la misma Melissa agradeció a su primera pareja en sus redes sociales, demostrando que tienen una buena relación con el padre de su hija mayor. Vamos a ir ahora rápidamente al ámbito internacional, porque el cantante Ricky Martin ha revolucionado todas las redes sociales al publicar un atrevido video sin ropa y enloqueció a todos sus fanáticos. El puertorriqueño se encuentra en México dando una serie de conciertos y al parecer aprovechó la oportunidad para visitar Cancún y broncearse. Sin duda, lo que causó el asombro fue la manera en que Ricky suela tomar el sol y es que lo hace vestido de Adán, es decir, sin ni una sola prenda de ropa encima, lo que se pudo observar en su video publicado en su cuento oficial de Instagram. Ahí se ve el torso totalmente descubierto, pero también tapando estratégicamente la parte más íntima de su anatomía. Y vamos a finalizar este bloque con Shakira, porque la plataforma de música Spotify ha denominado el 29 de septiembre como el día oficial de la cantante colombiana. Esta iniciativa se dio para homenajear a Shakira, ya que ha representado a Colombia durante muchos años hacia el mundo. Así lo aseguró el manager de Shakira y los sellos discográficos. Pero esta fecha no fue escogida al azar, ya que se cumple 25 años de lanzamiento de uno de sus álbumes más exitosos de todos los tiempos. Sin duda, una fecha que muchos colombianos esperaban. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos encontramos para muchas más noticias del mundo del entretenimiento. Adelante, Karina.